¿Qué tal? Buenas tardes amigos. Bienvenidos a otro video más. Bueno pues, les comentamos que estamos acá ya nuevamente de Doña Chucita. Pero lo malo es que no encontramos a Doña Chucita. Solo aquí está Chucito y Pedrito y Luis que está aquí también. Buenas tardes para todos amigos. Aquí estamos llegando a la casa de Chucito y de Pedrito. Bueno, Doña Chuc dice que no es. ¿Dónde anda, Doña Chucito? ¿Dónde está? Yo me abro montaña. Ah, si no, ¿le hicieron encargos o qué? Ah, sí, yo sí. Ahora estoy viendo los nenos. ¿Es bacán, amor? ¿Por qué no se oye nada aquí arriba? Ahora estoy viendo los nenos yo porque la Cedra y mi mamá andan traerlo hojas. Ayer me fui y yo no sé por ellas. ¿Qué les están comprando? Sí. Ah, qué bueno. Mil hojas tenían que ir a traernos. No sé, no hay un cimiento de hojas. Entonces van a traer los demás. Mil hojas le dañaron a tu mamá. Ajá. ¿De qué? De hojas por mano. Sí, pero de guijado o de hojas de sal. De guijado. De guijado. Sí. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Pero, bueno, ¿cómo has estado, Wicho? Bien. La verdad que ya estoy viendo como eso, que ya está mi mamá aquí en la casa. ¿Ya está en la casa? Ya, ya está. Fíjate que yo venía a verla. No sé si podemos pasar. ¿Bien? Bien. Bien. Bien, ahí viene David también. Buenas tardes. Perde. Buenas tardes a todos. Estaba parqueando. Mi mamá fue. Mi mamá fue. Mira, mi chiquita no está. No está. Ay, Dios. Y este ¿Vamos a pasar? Sí Lo hacemos Permiso Con permiso Buenas Permiso Y aquí vive Buenas tardes Buenas tardes ¿Está en ese gran calor usted? Buenas tardes Ay por Dios ¿Y qué le hicieron en su cariño? ¿Usted qué? Uy sí Es que me caí Mi trabajo Me caí de arriba De la escalera Y cabal me quebré Me quebré La parte de acá Y entonces Me operaron Pero Mira que sabes Se me infectó bastante Esto de acá Como cabal fue ahí La parte donde me operaron Cabal fue esa parte Pero ahí tiene Grapas Grapas Sí, grapas ¿Y por qué tiene todas las grapas ahí? Porque como ahí me operaron ¿También? ¿Aquí y ahí? Porque según me metieron clavos Desde aquí Hasta salir aquí Se mira bien ahí Y entonces Ahorita estoy preocupada Porque se me infectó bastante Un punto Este último de acá Lo tengo bien infectado Ajá, mire Lo tengo bien infectado Y le digo yo ¿Qué? ¿Pero le duele? Me duele Me duele bastante Y si me dieron unas pastillas Que cada vez no te compras Pero no se me quita El dolor No me quita El dolor Ahora Dijeron que tomara tramador Que tal vez No se me quita Pero que día Me tomé una Pero Me agarró una cosa fea Como que si Una temblación en el cuerpo Y náuseas Entonces mejor ya no me lo tomé Porque no pude dormir Toda la noche Y ahorita Ahí me dijeron Que el 19 Tengo que irme a quitar Los puntos Y está tremendo Aquí va Porque usted está En esta casita Pero no hay Ni una ventana No vamos a tener Ahí sí que Como dijeron Los patojos Solo la lámina Picaba Donde ventila Un poquito de aire Dicen los nenes Ajá Es cierto No puedo salir Dijo Porque ya hice el intento Me dieron muletas Ya hice el intento Pero no No porque Están sin operar Pues eso me dicen Que tal vez por eso Y él me sacó El martes Me sacó el cargado Para afuera Para bañar ¿Qué día vino pues? El lunes Ah en esta semana Ajá Sí porque me quebré Desde el 11 de enero Y estaba internada Que hasta los 21 Un día me operaron De estar allá 21 días Ajá 21 días Estuve yo allá Y hasta esta fecha Me operaron Me operaron el 2 Qué triste Ay Dios Una gran tristeza Porque yo lloraba Yo decía Que ya no quería estar ahí Porque yo quería estar Al lado de mis hijos Y no me importaba Que aunque sea mala Pero quería estar al lado De mis hijos Dice Pero Al fin me decían Que no Que diera tiempo Yo le decía a él Que mejor que me sacaba Y que yo no quería estar ahí Llevame para la casa Le dije Si no yo me salgo Le decía yo Pero él me decía No Me decía Si ya has pasado Por varios días Aquí Me dice Ahora espérame Que te operen Yo te puedo llevar así Pero qué voy a hacer Con vos Si esa operación Me dijeron Que me salían 35 mil ¿Qué tal? Y me decía De dónde voy a ir A traer ese dinero Si no lo tenemos Me decía Quédate Pero yo lloraba Y yo le decía Que no Yo quería estar en mi casa Llevame Pero yo quiero estar Con mis hijos No No me decía No puedo Mucho te puedo querer Pero no puedo Llevarte así Me decía Que voy a hacer con vos Así De dónde vamos a ir A sacar ese dinero Si apenas tenemos Para comer Y ahora para Para estar pagando Esa operación Y hasta el fin Me operaron el viernes Y como no había doctor El sábado Y el domingo Hasta el día lunes Me dieron de algo Mi doña Pati En verdad Que está pasando Por un momento Muy difícil Va de su vida Si Que nunca se imaginó Usted Nunca usted Porque yo sería contenta Porque dije yo Que ya íbamos A terminar el día Ya era como Las cuatro de la tarde Cuatro y diez Cuando A ver Puse mi escalera Y me subí Cuando Como había riego Tenía los caite Vienos de lobo Cuando se me resbaló El pie Me quise ver agarrado Y ya no me pude agarrar Ni de la mata Y había un zampón Grande Hondo Lleno de piedrinha Había lobo Me caí ahí Cuando Donde caí Yo dije Que me iba a levantar Y hice el intento Y ya no pude Cuando me vi el pie Tenías quebrado Pero volteado O sea Me cayó el pie Y cuando Lo tenía así Y cuando yo quise Ver hecho así Cabal de una vez Se me hicieron Las dos partes Del huesito este Y una vez Se me quebraron Y cabal fue En la parte De acá Y de ahí De emergencia Me sacaron Me trasladaron Para Tiquizate Y de Tiquizate Para Escuintia Y ahorita Le digo yo A los nenes Ahorita No hay más Que Como dijo A puro Chicharrones Dejo de la tienda Estaba comiendo Porque dicen Que el frijol es mal Pero verduras Comida Normal O sea Si Diga usted Pero ahorita Como no No tenemos Pues entonces Que era o no Que sea Como chicharrones De la tienda Estaba comiendo Mis tortillas Se mira bien Si como me duele Si viera que Al nene Llamo a Rodriguito Llamo un veces Porque él es el que Tiene más paciencia Dios te Me agarra al pie Me lo levanta De un carcañal Y me detiene Y me lo corre Y cuando me quiero Acostar así Me lo vuelve Y viene a correr El otro Pero no No se me quita El dolor Yo casi nunca Había visto Así Operaciones Con grapas Hoy Solo con grapas Yo había escuchado Pero Nunca la había visto Solo con grapas Ahora esta parte De acá Si la tengo Como muerta Porque esta parte De este lado No lo siento No lo siento No Dios quiera Que quede bien Doña Pati Si Que la operación Sea un éxito Porque operada Puede estar Pero si usted Tiene que cuidarse Lo más que pueda Si Por eso aquí He estado Que no No puedo Ver Me sacó Pero Unso ventilador Le luce Si teníamos Un pequeño Pero se nos arruinó Que aquí es Qué calor Así estaba Y afuera No se puede estar Porque hay mucho lodo Miro yo también Y no puedo salir No puedo salir Porque él me sacó Que día cargaba Para irme a bañar Afuera El martes Porque él no fue A trabajar El martes Y que si no Cuando a la hora De que él me cargó Sentí que me levantó De acá Sentí que me lastimó Yo grité en ese momento Yo grité en ese momento Y le dije al nene Que me detuviera El pie Que me detuviera Porque no puedo Colgar el pie Si yo solo No lo puedo colgar Por esto mire Por eso también Por eso Y por eso De aquí Porque como acababa Les hago a la parte Donde me quebré Entonces no No puedo No puedo salir No puedo Ya intenté Con mis muletas También no pude Me dicen Mejor no te arriesgues Porque por arriesgarte Te va a salir peor Me dice él Entonces Mejor no Me dice Y ahí he estado Con pastillas Pero no No me quita el dolor Me dicen Que tal vez Porque no son tan fuertes ¿Usted siente Que no le quitan No me calma el dolor No me calma el dolor Y ahora aquí Aquí estoy tiradota Porque no puedo Hacer nada ¿Y hoy los niños Usted Ellos hacen su comidita? El Luisito Les hace la comida Ahorita Cociendo frijoles Está Porque le dije Que yo poner frijoles Adiós